El beso de la mujer araña. La vasofia no está tan mala hoy. No. Valentín, cuando te dije que le escribieras a tu amada, también debes decirle que la amas. Es hermoso recibir una carta de alguien que amas. ¿Estás loco? No. Una carta sería como denunciarla a ella. La única razón por la que estoy vivo es porque quieren cierta información de mi parte. Y si alguien trata de salvarme, ocultaría mi detención matándome de inmediato. Mírame, Molina. ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo que el grupo te mate? ¿Es eso? No, señor. Yo quiero cooperar. Entonces, ¿qué dijo? Nada. ¿No sería peor que le dijera algo que no fuera cierto? Voy a tener que llevarte a otra celda, Molina. No, señor. Por favor, no lo haga. Si le hago compañía, hay posibilidad de que hable. Despreciable, maldito, invertido. Tenías que enamorarte del bastardo. Tenías que enamorarte del bastardo.